¿Cómo era Javi antes de su accidente? Así es compas, el día de hoy veremos el cómo era Javi antes de su accidente. Veremos fotos y videos y cuál fue la causa de su accidente. Como ya todos sabemos, Javi está posicionado en las tablas de ser el número uno en Spotify, superando artistas como Peso Pluma, ya que gracias a su canción La Diabla pudo alcanzarse en el primer lugar sin la ayuda de nadie en colaboración. Pero no todo es color de rosas, ya que Javi lamentablemente tuvo un accidente donde se disfiguró el rostro. Comenzaremos hablando de su accidente. Este mismo fue causado ya que se encontraba en un auto a alta velocidad y lamentablemente chocó y Javi en una entrevista confirmó que se rompió la nariz, los cachetes y la frente. También comentó que su accidente fue a mediados de enero del 2022. Como vemos, a base de su choque de Javi, los doctores le dijeron que ya no iba a poder cantar ni caminar, ya que según se le iba a resetear el cerebro, pero gracias a Dios no fue así. Después de su choque automovilístico de Javi, sí cambió radicalmente, ya que en sus fotos antes sí se le puede ver un cambio en la forma de su nariz. También recordemos que Javi chocó teniendo una edad de 16 a 17 años, y claramente como van a estar creciendo, tiende a cambiar la forma de la cara. Sabemos que a pesar de su accidente, esto no frenó la carrera de Javi, ya que actualmente es uno de los mejores cantantes y está liderando el top global. Déjenme saber en los comentarios qué opinas acerca de esto. Yo soy Diego A, tiramos en un próximo video aquí en el FMusic.